Música Queridos hermanos, estamos comenzando nuestra jornada en este día con la presencia de un Dios que nos quiere, que nos ama y por eso viene a nuestro encuentro con su palabra Estamos leyendo desde el libro de Daniel capítulo 3, 14 14, 20, luego 24, 28 Envió un ángel a salvarlos Nos cuenta hoy la historia de Daniel En aquellos días el rey Nabucodonosor dijo Es cierto si Drag, Misak y Abednego que no respetan a mis dioses ni adoran la estatua que he mandado levantar Miren, si al oír tocar la trompeta, la flauta, la cítara, el laud, el arpa, la vigüela y todos los demás instrumentos Están dispuestos a postrarse adorando la estatua que he hecho Háganlo Pero si no lo adoran Serán arrojados inmediatamente dentro del horno de fuego ardiente ¿Y qué Dios los librará de mis manos? Si Drag, Misak y Abednego contestaron Majestad A eso no tenemos por qué responder Si es así, el Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos Bueno, esta es la respuesta entonces de Daniel y estos jóvenes Que se encuentran ante una encrucijada Están en este lugar de Babilonia y donde se les exige y se les dice Bueno, Peñesuta lleva ante los ídolos que tenemos nosotros aquí Es interesante porque nos está recordando toda una historia de salvación Esta historia de salvación que está viviendo el pueblo de Israel ¿Cuántos ídolos que nosotros encontramos? ¿Cuántos que nos están, entre comillas, nos están forzando y nos están diciendo Le vas a adorar a este ídolo? Tenemos tantos ídolos desde el primer domingo de cuaresma Las tres P's, ven de mando agua, poder, plata, placer Con esto decía el Evangelio que se agotaron las formas de tentación del diablo para con Jesús Y eso es lo que nos pasa también hoy a nosotros Nos están forzando como está haciendo Nabucodonosor con estos jóvenes Pero la respuesta es contundente Si es así, el Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido Y nos librará de tus ídolos Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo Amén